suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis muy buenas amigos curés que tal estamos voy a empezar este vídeo hablando del impactante mensaje de Rafinha en una de sus redes sociales más conocidas pidiendo disculpas por su expulsión en el partido de ayer contra el Getafe vamos a por ello pues bien el delantero brasileño ha querido pedir disculpas en las redes sociales por su acción y ha lanzado un mensaje contundente quiero disculparme con mis compañeros personal aficionados y seguidores me equivoqué y el equipo perdió no era el comienzo que quería el acante blaugrana fue más allá soy consciente y responsable de lo ocurrido con estos errores aprenderé y mejoraré mucha gente me odia ahora pero eso no me impidirá hacer ahora lo mejor por esta camiseta y el jugador siguió bueno me gustaría venir aquí y disculparme con mis compañeros de equipo el staff, los aficionados y todos los que me siguen aquí en esta red social me equivoqué y podría haberle costado más al equipo no es la forma en que yo quería comenzar la temporada soy consciente y responsable de lo que pasó ayer por la noche con los errores aprendemos a mejorar y sin duda mejoraré con mis errores muchos de ustedes ahora me están odiando luego hablaré de este tema pero eso no me impedirá seguir dando lo mejor de mí por esta camiseta soy culer y seguiré siendo uno de ustedes espero poder compensar mi error en todo lo posible con y por este escudo bueno pues como dice el refrán rectificar es de sabio y Rafinha pues ha rectificado ha pedido perdón y está más que perdonado lo que me parece una auténtica vergüenza es que haya gente que se aprovecha de este error de Rafinha y entra a sus perfiles de redes sociales con perfiles falsos a insultarle, a acosarle, a meterse con su familia, con su físico, con su niño, etc son unos auténticos delincuentes y unos auténticos sinvergüenzas que se están aprovechando de la ley que todavía no los puede poner en su sitio es más, estoy seguro que no son culés lo que se aprovechan de errores así, de Rafinha para insultarle y acosarle no son culés para nada simplemente son unos acosadores y unos auténticos sinvergüenzas y delincuentes ahí lo dejo referente al partido de ayer pues ha sido un auténtico atraco un auténtico robo al Barcelona y como un árbitro sobre todo puede permitir las agresiones en el fútbol o sea, todas las agresiones de los jugadores del Getafe hacia el Barça quedaron en nada y cualquier jugada interpretable de jugadores del Barça hacia los del Getafe pues han acabado con Amarillo o con Roja y sabéis cuánto se quedó parado el partido ayer una hora sin jugar o sea, el partido ha quedado parado una hora y encima sale el señor Bordalás y defiende esta liga dice que Xavi no hace ningún favor criticando a la liga española de Tebas vamos a ver Bordalás que yo sepa la liga se vende en España y en el mundo como quiere Tebas quiere venderla en China en Japón en Estados Unidos etcétera como un espectáculo no como un combate de MMA porque para eso la gente contrata el canal que emite esos combates de lucha no va a ver el fútbol verá al MMA en la lucha libre para eso pues la gente que le gusta ese deporte pues contrata esos canales pero para la gente que le gusta ver el fútbol quiere ver espectáculo y no que un partido se pare una hora una hora sin jugar una hora señores sin jugar el partido por el juego sucio del Getafe de Bordalás y luego sale el señor Bordalás y dice que Xavi no hace ningún favor atacando a la liga Xavi no ha atacado a la liga Xavi simplemente ha sido sincero y ha dicho lo que piensa que es una auténtica vergüenza que esta liga se venda al mundo como producto atractivo de fútbol y es lo que pensamos no solamente los culés sino todos los amantes del fútbol en general es lo que pensamos viendo el partido de ayer con tal Getafe es lo que piensan 99% de la gente que le gusta el fútbol madridistas honestos incluidos menos los forofos y los haters del Madrid que critican cualquier cosa del Barça tenga razón o no pero ojo esto no es todo el colmo viene ahora el señor Soto Grado el árbitro de ayer justifica de esta manera la expulsión a Xavi vamos a por ello palabras textuales de Soto Grado Xavi fue expulsado por salir de su área técnica con los brazos en alto hacia la zona de mi cuarto árbitro protestando de manera ostensible habiendo sido advertido con anterioridad ¿perdonas Soto Grado por esto expulsas a Xavi? si encima tienes la cara tan dura de decirlo de esta manera entonces el 99% de los árbitros de esta liga van a ir con roja a los vestuarios en todos los partidos si este es el motivo si es que encima dices este es el motivo absurdo de la expulsión de Xavi y Ancelotti pues no terminaría ningún partido del Madrid si fuera por esta razón Ancelotti pues todos los partidos con roja pero claro tú a Ancelotti le tienes miedo porque si le expulsas sabes que te van a mandar a la puñetera nevera la verdad es que ya no tienen ni excusas para justificar el daño que hacen al Barça y yo creo que es intencionado pues sabéis que os voy a decir una cosa como sabéis demagogia la justa en este humilde canal esta liga va a ser tres veces más complicada ganarla que la anterior porque no nos van a permitir ganar la segunda consecutiva no nos van a permitir al menos no nos van a poner las cosas fácil para ganar la segunda consecutiva nos van a poner todas las trabas y todas las barreras para que el Barça no sea campeón de liga esta temporada y ahora vamos con el temazo principal como sabemos Neymar Junior ya tiene prácticamente cerrado su fichaje por Alilal Saudí pero lo bueno viene ahora atención a esta noticia bomba de última hora una fuente saudí muy importante acaba de informar que Barça y Alilal están a punto de cerrar la vuelta de Neymar al Barcelona cedido por un año la misma fuente asegura que el Barcelona solo tiene que pagar el 30% de la ficha del crack brasileño que está dispuesto a rebajarla ojalá se concrete la vuelta de Neymar porque viendo lo que pasó ayer en el partido contra el Getafe el equipo necesita un crack mundial que sea capaz de irse de dos o tres jugadores como Neymar Junior esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos curés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos adiós